Los gimnastas juveniles antioqueños han tenido grandes resultados durante este año y gracias a presentaciones como las del Campeonato Nacional en Sogamoso y principalmente en los Juegos Suramericanos Juveniles, fueron invitados al Abierto Mexicano de Gimnasia. Es como un paso más en mi carrera, siento que no me va a frustrar, siento que estoy haciendo las cosas bien. Por primera vez, el Abierto Mexicano de Gimnasia incluirá la categoría juvenil. Para mejorar el nivel fueron invitados al evento los equipos juveniles de Brasil, Estados Unidos y Colombia. Hay unos de Brasil, Canarias a competencia que son muy fuertes, son muy buenos, que han ido a mundiales ya y los de Estados Unidos también están muy fuertes, esa competencia está muy buena. Los antioqueños Dilan Jiménez y Andrés Martínez viajarán junto a otros dos juveniles colombianos y el mejor gimnasta del momento en Colombia, Yosimar Calvo, quien fue invitado como élite.